Hola amigos, estoy trabajando en varios pares de zapatos, que son grandes, se desgastaron las suelas, ahí lo rellené y le puse una lámina de 3 milímetros, ya le hice la ranura, falta coserlo, aquí tengo otro, ya la cosí por dentro para que no me digan que lo estoy haciendo mal, porque después lo voy a coser por fuera, ya están interesadas las piezas, está en proceso el trabajo. Quiero que vean que esta es la suela más grande que venden acá en Chile, 44, a veces se puede encontrar 45, si yo mido el zapato que me trajeron, ahí está en el comienzo, y ahí está en el final, no tengo planta para esto, solamente queda repararla así, entonces con las máquinas de afeitar, estas hojas son bien indebles, pero fácil de poner, por eso creé esta herramienta, vamos a hacerle el surco, como estábamos mostrando los surcos de la suela, ahora los surcos de la goma, vamos a hacerle un engancho aquí, y luego el surco paralelo, de esta manera, de eso se trata el vídeo, como hacer los surcos en la goma, mientras nos salga una piedrecilla, el filo sigue, depende de la impureza que tenga el material, lo dañaría la hoja, ya corté el anterior, este sería el segundo, pies, donde estoy haciendo el tratamiento, y sacamos la tira, salió completa, falta coserlo ahora, este otro, yo lo refuerzo por dentro, porque le puse unos parches, así como le he enseñado yo, que lo meto por entre medio, este otro, es la única manera de firmarlo, que quede firme, entonces para protegerlo, le vamos a hacer una costura, más larga, solamente para que no se salga la suela, y va a ir una lámina de goma acá también, porque son zapatos muy grandes, no tengo suela para esto yo, pero así los puedo reparar, aunque vengan partidos, ustedes han visto ya que los reparé igual, aquí va a descansar el hilo grueso, va a ir una lámina de goma, y después lo voy a coser por fuera, igual el taco, y una reparada por dentro, aquí tengo otro, que le puse una lámina de 5 milímetros, la elijé, y quedó así, es más grueso, vamos a hacerle la ranura, con la misma hoja, todavía no la cambio, cuando ya no saque bien, hay que cambiarla, se puede dañar al momento, o durar más tiempo, esto está medio tibio, así que, es más fácil de, de penetrar con esta herramienta, ya pronto se los voy a enseñar como se hace, a lo mejor la van a encontrar difícil, pero, tienen que aprender amigos, tuve que inventar esta herramienta, después que me dañé la mano, me regí el dedo ahí con la fresa, así que quedó mi mano, con un movimiento acá nuevo, así que mientras se quitaba el susto, porque igual ocupo la fresa, pero con más cuidado, ahora ya hay que cambiar la hoja, porque esta, esa sería la última que hice, salieron tres zapatos, que le hice el corte con esto, ahora le vamos a cambiar la hoja, yo la desarmo acá, no es tan difícil de hacerla, esto se corta, se corta la medida de esto, una hoja, cortan con la tijera, marcan con una regla, con un metal tienen que hacer la línea, para que quede más o menos ancho, todo con hinchas metálicas hay que ir marcando, con una tijera de cortar lata, cortan la lata, galvanizada, este es un camellón, ni muy grueso, ni muy delgado, también está hecho a la misma medida de la hoja, la que tengan ustedes ya en su país, y cortan las láminas a la misma medida de la hoja, todo eso, eso es la misma medida, esto es la misma medida, después uno le hace ese sacadito ahí para que afirme, porque esto se rompe, esto igual, aquí vamos a cambiar la hoja, esto es un pleito acerado, que ocupan en la máquina para clavar, esto va a afirmar la hoja, y esto lo va a reforzar ahí, que no se acerca de la posición, pero me falta una pieza, todo de nuevo, doblamos la hoja, ponemos esta pieza, después para este mango de fior, tiene un filo ahí para que no se enganche al meter la otra hoja, todo eso se lo voy a enseñar cuando haga el vídeo, pero tienen que familiarizarse con esto, esto va al último, ahí engancho eh, la lata se dobla encima de esto y se le hace un apretón y queda en la forma, esto es para que afirme todo este armazón que tengo acá, ese fiorito y los que están encima, de esa manera la cargo y la cambio eh, está listo, ahora aquí está lista la herramienta, tengo pegada recién esta suela, está tibiecita eh, en frío también se puede hacer, pero en mejor tibiecita, calientito esto, es más fácil de hacer el dibujo, y aquí vamos a hacer el surco para coser en la suela, igual que tomar un lapiesto, entierran y van tirándolo, la van mojando, ahí salió una piedra eh, dañó el filo, salió una piedrecilla, hay que cambiarle la hoja de nuevo, eso pasa, por eso esto es rápido de cambiar, yo corto una, una máquina de afeitar, le saco la pieza, ahí tengo la pieza, tengo dos, son usadas así, no tienen que comprar nuevas, ahí se dañó, miren, se quebró, la puntita eh, salió una piedra y la rompió, bueno ya tienen la idea, ustedes pueden inventar otra con, con otro tipo de hoja, yo lo hice así para mi, para el uso que yo hago, esto fue lo que salió, y ya lo he usado al toño ya, pues, lo bueno es que uno lo cambia rápido, fácil, ahí está listo eh, ya está cargada, esperemos que no salga ninguna piedrecilla más, eso es lo único de los materiales, ya estábamos en ese punto, que salió una piedrecita, y me dañó la hoja, esta goma que tengo, es de otra marca, y la que hice anterior, que hice las tres, es de otra marca también, ahí está, si eso fue, una piedrecilla que salió ahí, me dañó la hoja, si no, me hice servido, ahí estaría amigo, eh, solamente falta coserlo, no, 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 no,